A nombre de la Biblioteca y de don Alfonso Pérez, quiero dar la bienvenida a todos los presentes. Dada la importancia que revisten las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hemos invitado a dos expertos para que nos puedan explicar el sistema eleccionario en Estados Unidos y también nos puedan hacer una proyección de las elecciones en este país. Agradecemos la presencia esta tarde de nuestros oradores que nos acompañan. Don Guillermo Holzman, analista político, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, y de la Universidad Adolfo Ibañez. Él es experto en temas de estrategia, seguridad, inteligencia, defensa y riesgo político. Don Miguel Ángel López es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Latin American Politics and Government de la Universidad de Essex, Inglaterra, y doctor en Ciencia Política de la misma Casa de Estudios. También es director adjunto del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y es experto en temas electorales, opinión pública y ciencia política. Para comenzar, quiero dar la palabra a nuestro director adjunto, don Felipe Vicencio. Don Felipe. Gracias. Entonces, esto es muy sentido por el resto del mundo que ve a Estados Unidos, porque precisamente lo que pase en este país repercute en el resto. Y más de alguno, entre broma y broma, ha pensado que deberíamos también tener la posibilidad de votar ahí. En fin, independiente de bromas y en el contexto de disponer como biblioteca de una información lo más actualizada posible sobre el acontecer contemporáneo, no sólo nacional, sino que también internacional, la dirección ha considerado oportuno llevar adelante una serie de seminarios o encuentros como el presente para analizar algunos aspectos de la cotidianeidad internacional en este caso. Hoy se hablará, se analizará, acerca de la elección presidencial en los Estados Unidos de América, la república del continente más antigua y tal vez una de las más ejemplares en muchos aspectos. En un futuro, eventualmente, se podrá, y Dios mediante que así ocurra, también entrar a analizar la coyuntura del Próximo Oriente, que, como muchos de ustedes comprenderán, es algo que también afecta las relaciones internacionales y también nos golpea en lo que es el país. Hablar acerca de las elecciones de Estados Unidos es hablar de un crecimiento constante. Como ustedes comprenderán, Estados Unidos, dentro del ámbito cultural, es un país anglosajón. En virtud de ello, no sólo se rigen por leyes, por una codificación legal, sino que también, tanto o más importante, a veces es la costumbre. Y la costumbre también impera, como el par de conferencistas que hoy nos acompañan, también acompaña en esto, no sólo en la forma que se vote, sino que también incluso en algunos otros aspectos de la cotidianeidad política estadounidense. Haciendo votos y con el más íntimo convencimiento de que actividades como esta, a nosotros como biblioteca, y por esa vía, en forma indirecta, en la labor que nosotros realizamos para las dos corporaciones, Cámara y Senado, este tipo de encuentros nos facilita una mejor comprensión de lo que nos corresponde vivir y muchas veces de lo que nos corresponde también estudiar, es que doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros dos expositores. Y, por cierto, les agradezco íntimamente el hecho de que se den un tiempo para poder explicar en este ambiente, un ambiente académico al interior de una biblioteca, parte de lo que son sus propios conocimientos y su propio análisis. En una elección que, de las que se ha llevado a cabo en Estados Unidos en los últimos años, tal vez sea una de las más intrigantes. Sin mayores preámbulos, entonces, dejo a nuestros expositores. Vamos a empezar con la parte más aburrida de todo, que es el sistema electoral, y después vamos a ir moviéndonos hacia lo más interesante, que directamente es la competencia en sí. Claro, el sistema de votación norteamericana es el más aburrido de todos, porque es muy difícil de explicarlo, porque es un sistema indirecto. Entonces, es complicado, porque se dan casos, uno no vota directamente por el diputado o el senador, o por el presidente en este caso, sino se vota indirectamente por un delegado. Entonces, vamos con algunos aspectos generales de los votos. Bueno, ¿quiénes votan? Mayores de 18 años. Ustedes dirán, eso es obvio en todas partes, lo mismo sí. Pero hay un primer elemento que tenemos que considerar en Estados Unidos. Todo cambia según los estados. Entonces, mayores de 18 años cumplidos, de acuerdo, para uno de Estados es mayores de 18 años, pero estos años se pueden cumplir en el primer año después de la elección. Vaya, otros son los primeros seis meses, primero de la elección. Entonces, en realidad, otros son 16 años. Se pueden inscribir a los 16 años, pero no votar hasta que les falte un año para los 18. O sea, están votando a los 17. Bueno, entonces, eso es uno de los conflictos que tiene, y es un conflicto que si uno estudia el sistema electoral norteamericano en general, se va a ir enfrentando. En cada estado hay variaciones. El voto es voluntario y los votantes se registran. Entonces, es uno de los grandes ejemplos de voto voluntario. Se registran en todas partes, menos en el Dakota del Norte, donde son automáticos. Y en otros estados también se está empezando a ser automáticos. Entonces, claro, y como es voluntario, eso es uno de los grandes ejemplos de los países de voto voluntario. Y eso es lo que produce que más o menos el 50% de la gente vota. Lo cual es normal en Estados Unidos. Aquí en Chile nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa, y después cuando hubo un cambio del sistema electoral, vimos que cayeron mucho los votos, el número de votos. Bueno, hay ciertos países donde existe el voto voluntario que están acostumbrados a esto. Bien, la población norteamericana, 318 millones de habitantes, de los cuales están inscritos 190 millones, de los cuales votan más o menos la mitad de ellos. ¿Y cómo votan? Bueno, vienen estas elecciones generales, que son elecciones presidenciales, federales, estatales, elecciones locales, etcétera, que se realizan el 8 de noviembre. Ahora, más o menos esto implica en todo el país casi un millón de candidatos. Entonces, claro, es una gran elección. Bueno, después hay otras elecciones locales, el Cheris del condado, y otros que se hacen en otros momentos. Pero gran parte de todas las elecciones se concentran ahí. Bien, entonces, y lo más importante, lo que a nosotros nos interesa, es la elección de presidente y vicepresidente, que se hace por este sufragio indirecto. Entonces, el sufragio indirecto es que yo voy a votar por individuos, que son los electores, lo que se llama el colegio electoral de los Estados Unidos. Entonces, si el candidato recibe la mayoría de los votos electorales, que son más o menos 270 de 538, el candidato va a ser el ganador. O sea, en este caso, Hillary Clinton o Donald Trump, tienen que conseguir al menos 270 de los electores. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos, la Cámara de Representantes va a escoger al ganador. Y como no es directamente elegido por la población, es posible que el candidato logre la mayoría del voto popular y aún así pierde la elección. Esa es una de las cosas por lo cual muchos y por muchos años han pretendido cambiar el sistema electoral en Estados Unidos. Es el caso, como ya lo estaba mencionando antes, de Al Gore, que ganó entre toda la gente, pero no consiguió ningún número de electores. Entonces, no salió electo presidente. Nosotros, o sea, ¿dónde está la voluntad popular? Dicen algunos, claro. Está de esa forma. Bueno, ha habido un proceso, eso es una idea que tenía Bernie Sanders, que era el candidato demócrata que era senador Paul Vermont, que fue el que compitió contra Hillary Clinton. Una idea era esa, era cambiar el sistema electoral. Pero esto es muy difícil de cambiar. Entonces, muchos van a hablar aquí en Chile que por fin se cambió el sistema electoral después de 10 años. Sí, claro, pero en Estados Unidos hay gente que está tratando de cambiar el sistema electoral hace 100 años. O en Inglaterra es lo mismo. El sistema de First Past the Post británico lo están tratando de cambiar hace muchos años, pero todavía no lo han logrado. Bueno, entonces hay electores. Y este es el colegio electoral a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entonces, más o menos los electores dependen del tamaño del estado. Entonces, como pueden ver, estados más grandes como California tienen 55 electores, Texas tiene 38, y otro estado que son más pequeños tienen 3, como creo que North Dakota, Montana tiene 3, Vermont tiene 3, New Hampshire tiene 4, Connecticut 7, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno va y vota, vota por, o en las elecciones, cuando llega el momento electoral, el público vota. Vota, puede votar por ese presidente o puede votar por los electores, porque eso también va a cambiar un poco el estado. Entonces, en algunos lugares, uno va a marcar el voto por el presidente, se vota por el presidente y vicepresidente, que dan una fórmula, o vota por uno de los electores que dice que va a apoyar a un candidato determinado. Entonces, la idea de todas las elecciones es cuando, después de que se contabilizan los votos, entonces hay que tener al menos 270, del total de 538 electores. Esto es más o menos, este número de electores va más o menos constante desde el año 64. Ahora, se va cambiando, según la va asumiendo más, digamos, aumentando la población, pero ha sido más o menos estable. Claro, esto es Estados Unidos y los territorios. Ahí están los territorios. Puerto Rico no está, por ejemplo, como pueden ver, pero si está Alaska, está Guam, creo que el 4. ¿Ok? Bien. Ahora, para llegar a esto, es lo que hemos estado viendo nosotros en la prensa durante todos estos días, que son las primarias. Las primarias son un proceso largo que empezaron el 1 de febrero y terminaron ayer, o antes de ayer. ¿Cierto? Y esto se extiende en los 50 estados del Distrito de Colombia y los territorios. Entonces, ¿qué son las primarias? Las primarias es la forma que yo voy a escoger quiénes van a ser los candidatos de estos dos principales partidos. Ahora, todo el mundo hablamos de los demócratas republicanos, pero en realidad en Estados Unidos hay como 20 partidos. Hay un partido muy chico, hay un partido comunista. Claro, y eso no sale en la prensa. La gente vota. Es lo mismo que uno habla a veces en Argentina, cuando uno ve los resultados de la elección en Argentina por cada uno de los estados, ve que en realidad habían 34 candidatos presidenciales. Claro, sacaron dos votos, tres votos. Entonces, siempre se mueren los resultados de los más importantes. Bueno, en el caso de Estados Unidos es más o menos lo mismo. Entonces, las primarias ya empezaron, terminaron ahora hace poco, pero con las primarias republicanas, con el ganador, el candidato Donald Trump, y las primarias demócratas con Hillary Clinton. Ahora bien, ellos son los candidatos, pero formalmente se convierten en candidatos después que hay una convención de cada uno de los partidos que los va a nombrar como candidatos. Entonces, la típica cosa que salen siempre en televisión donde salen con los globos, con las imágenes de los burros y de los elefantes, y se nombra el candidato y ahí empieza directamente la campaña. Entonces, claro, y eso es interesante porque una de las típicas preguntas sería, ah, bueno, ¿y cuáles son las principales propuestas de gobierno que tiene Hillary Clinton? Es que no sabemos todavía. Bueno, todavía faltan bastantes meses para las elecciones. No es lo mismo lo que estoy prometiendo en la primaria y que lo voy a prometir después en la campaña en sí. Eso lo vamos a ver un poco después. Bueno, ahora, ¿cuántos delegados se necesitan en estas primarias? Un candidato republicano necesita 1.237 delegados para asegurar la nominación y el candidato demócrata necesita 2.343. Entonces, así fue como, bueno, estos son más o menos los votos. Como pueden ver, cada estado es un voto de distintos estados y cada uno es distinto. El primero, no alcanzo a ver nada aquí ni con el anteojo. ¿De dónde? Permiso. Ah, Alabama. Alabama. Esta es la elección del 2000... No, esta es la elección actual. O sea, aquí está cortado, pero aquí está Trump un poco más abajo. Entonces, uno votaba por el elector directamente, por el candidato y además votaba por los delegados y los delegados eran... Estaban aquí los nombres delegados de por quiénes eran. porque, entonces, en ese caso en Alabama votaba marcada dos veces. En otros, por ejemplo, en el de abajo solamente que era esto en Hartford en Connecticut se votaba directamente solamente por el... Esta es la primaria de Bogota. Se votaba directamente por Clinton Sanders o Roque de la Fuente que era otro. Y esta que son de las elecciones del 2008 también se podía votar por la combinación o votaba por los delegados. Entonces, todo eso depende mucho de los estados. Por eso digo, esto es un proceso un poco complicado. Entonces, cada estado tiene su propio sistema y enseña cómo uno tiene que ir votando dentro de esta votación de los delegados. Bueno, entonces, en toda esta noción de delegados ya hemos dicho 1.237 mínimo un republicano y 2.383 mínimo para sacar un candidato demócrata. Estos son los resultados generales donde tenemos ahí Hillary Clinton en amarillo y Bernie Sanders en verde. Esos son los principales. Había más candidatos inicialmente pero ya se van retirando conforme va pasando el tiempo. Hubo mucho más en las primarias republicanas en realidad. Entonces, podemos ver que prácticamente, por ejemplo, podemos decir que todos los estados más del sur y los más densamente poblados principalmente apoyaron a Hillary Clinton. Ahora, el delegado está obligado a votar y él mismo dice por quién va a votar. Ahora, puede ser que un delegado cambie de opinión, sí, pero es poco común. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en California 269 delegados para Clinton, 206 para Sanders y en otros más pequeños, bueno, Montana, Ría, 11, Sanders, 10, Clinton. Entonces, así es como se van juntando los delegados en la medida que yo logro ese mínimo para ser electo ya, en cierta medida ganan las primarias y espero la convención de julio. claro, ahora todos continúan con la campaña inmediatamente. Entonces, claro, aquí en este caso fue principalmente una contienda entre los dos principales candidatos, no así en el caso de los republicanos donde fue bastante más peleado. Ahí tenemos a Trump que está en color lila donde ganó también gran parte de los estados en que ganó prácticamente toda la costa la costa este y perdió en el centro y perdió en Texas sobre todo que es uno de los estados más grandes. Pero ganó California y ganó entonces tenemos bueno Trump es el lila Ted Cruz que fue el último que estoy más cerca Ted Cruz que fue el último en retirarse de la contienda Marco Rubio el rojo y Kasich que ganó solamente el estado donde ellos presentaban. entonces así está la forma en que bueno ya lo dijimos cada una de las papeletas de votación son distintas y esa es la forma en que tenemos el escenario que tenemos ahora donde una candidata mujer la primera candidata mujer a la presidencia en Estados Unidos y enfrentándose con Donald Trump ok eso es una idea general acerca del sistema electoral que fueron las cosas que me pidieron que hiciera que yo no quería pero me lo sugirieron que es hablarle un poco al sistema electoral que es un poco aburrido y un poco complejo pero es una de las primeras maneras de poder ir entendiendo cómo funciona el esquema ahora voy a presentar un poco a los candidatos porque habrá más conversaciones dejarle a Guillermo para que que habla mucho mejor que yo y puede comentar explicarles más bueno tenemos Hillary Clinton entonces la candidata Hillary Rodham Clinton tiene uno dice entonces Sanders era muy viejo claro pero Hillary Clinton tiene 68 nació en Chicago Trump tiene 70 o sea jóvenes no son ya dirían los dos son mayores 65 o sea bueno en Chile no todos se jubilan en los 65 pero en Estados Unidos sí todos se jubilan en los 65 pero bueno no en política estudió en el Wellesley College que es un es un college que es una universidad que está cerca de Boston que es una universidad de mujeres para niñas ricas en realidad y después fue a la universidad de Yale donde estudió Derecho estudió Ciencia Política en Wellesley por eso como politólogo me interesa mucho y después estudió Derecho en Yale bueno y tiene toda una carrera muy grande como Secretaria de Estado desde el 2009 al 2013 o sea la nuestra Milita de Relaciones Exteriores senadora de Estados Unidos dos periodos la primera mujer senadora en Nueva York Donald Trump también un tiempo estuvo considerando ser senador por Nueva York porque Trump él sí que es neoyorquino Hillary Clinton en realidad es de Chicago y vivió la mayor parte de su vida en Arkansas bueno fue precandidata a las elecciones presidenciales del 2008 donde fue derrotado por Barack Obama bueno y primera dama en la época del 93 al 2001 y primera dama de Arkansas ok bueno y tiene mucha 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 una carrera política bastante grande entonces por eso parte de la propaganda un tiempo decía que no había nunca un candidato en Estados Unidos que tuviera tanta importancia y tanta experiencia como ella inmediatamente salieron las críticas diciendo no en realidad Jefferson tenía más experiencia que ella claro en los inicios y conversando aquí con el director nos dio cuenta que Adams también en el caso norteamericano también tiene bastante más experiencia entonces claro hay que ir un poco atrás porque la mayor parte de los candidatos es cierto que no ha tenido tanta experiencia política no hay como una carrera política yo soy diputado después senador después presidente no es necesariamente así en muchos muchos países ahora una otra entonces ahí vemos algunas de las ideas del voto con lo que está proponiendo proponiendo Clinton eso lo vamos a ver pero esto son posturas que podemos ir conversando más adelante y Donald Trump nació en 46 en Nueva York tiene 70 años estudió en Forham y se retiró a los dos años Forham es una universidad jesuita que está en Nueva York pero se fue a la universidad Pennsylvania al Wharton School que es para estudiar business empresario presentador productor ejecutivo inversionista político uno busca ¿qué es lo que hace? todo eso fue un especulador inmobiliario durante muchos años y después abrió unos casinos quebró se resurgió bueno y hacía tiempo que quería dar este paso a la política y en la ansiosa candidatura bajo la norma vamos a hacer que nuestro país sea grande de nuevo y gran parte de su campaña hasta ahora ha estado vinculada a la noción de las polémicas anti Obama anti mexicanos anti musulmanes anti Hillary etcétera bueno eso son más o menos la idea que están hasta ahora entonces ¿qué ha hecho con esto la campaña? ha sido una campaña bastante polarizada con Donald Trump con unas posturas muy radicales unas posturas más de centro de Hillary Clinton y Bernie Sanders que también tiene unas posturas mucho más radicales entonces ahí se hace vuelve a tomar en Estados Unidos la noción de la polarización en qué medida están alejados los candidatos entre ellos ahora bien en el caso de Estados Unidos en las primarias siempre los candidatos tienen que ser más polarizados y más radicales para tratar de atraer más votos y eso es lo que hizo Sanders y eso es un poco lo que hizo Trump para lograr distinguirse de los demás y obtener más beneficios pero ahora que empieza la campaña se dice que los candidatos van a tratar de buscar más el votante medio y el votante medio los va a llevar a moderar un poco su campaña pero ¿podrá Trump moderar la campaña después de todas las promesas que ha hecho? y en el caso de los demócratas Sanders de todas maneras sacó un porcentaje muy alto y Hillary Clinton lo necesita para ganar ¿va a tener que moverse un poco más hacia los extremos para lograr acoger el voto de Sanders? eso es una de las grandes preguntas que está ahora gracias sí, de todas maneras el voto latino fue uno que ayudó a ganar a Obama entonces ahora ¿por qué es importante el voto latino? en primer lugar porque el voto latino es principalmente republicano excepto algunos bolsones de voto latino sobre todo en Miami que son descendientes de cubanos que son más bien republicanos los demás sobre todo donde hay inmigrantes mexicanos en el caso de California por ejemplo en el caso de Texas son muy demócratas entonces como el estado como Texas y el estado sobre todo el estado de California hay muchos delegados tiene un número muy grande de delegados y el voto latino está concentrado donde hay más delegados eso hace que el voto en sí latino tenga una importancia bastante más bastante fuerte entonces se dice que más o menos que cada cuatro latinos que votan tres son demócratas y uno sería republicano ahora eso en términos generales por eso durante mucho tiempo bueno candidatos como Ted Cruz u otro dentro del partido republicano trataron de atraer el voto latino o el mismo Jeff Butch que hablaba que hablaba español ahora gran parte de la campaña de Hillary Clinton haya estado en español y está en español si ustedes meten la página web van a poder verlo porque ellos pretenden atraer mucho el voto el voto latino después de lo que dijo eso ya estructuralmente ahora después de su declaración acerca de los mexicanos para Trump parece que no existe América Latina solamente existe México entonces eso va a atraer y como los mexicanos son más electores eso le va a traer todavía más problemas y más consecuencias entonces tal vez va a necesitar si es que quiere atraer el voto latino va a necesitar moderar bastante su postura hasta ahora ahora Hillary Clinton mientras tanto sabe que cuenta con este voto latino sino el que tampoco se sintió muy atraído a Sanders el voto de Sanders era un voto más de sectores medios no de los sectores latinos más pobres por ejemplo y si va a ser determinante sobre todo por esa cuestión numérica que dije al inicio los votantes latinos están en los estados más grandes y los estados más grandes son los que eligen mayor cantidad de representantes gracias es una cosa costumbre durante el tiempo han ido determinando qué cantidad de delegados ahora estas elecciones directas son muy extrañas porque en algunos casos existen otras primarias donde la gente vota y en otros existe una especie como de consejo de grupo de representantes que se reúnen a decidir en el que se llama el caucus y mucho de esto es una cosa histórica entonces conforme ha ido pasando el tiempo los delegados demócratas subieron mucho más que los republicanos y la verdad como son elecciones aparte donde cada uno va a escoger su representante los demócratas en cierta medida se dice que tienen más delegados porque buscaron darle mayor representación a la gente porque en el sentido que a más delegados en cada uno de los estados es como el mismo sistema de la reforma que se hizo en Chile la medida que yo tengo más escaños a elegir voy a dar mayor representatividad a distintos grupos esa fue una de las ideas que estaba detrás pero se ha convertido también una costumbre a través del tiempo generalmente cuando se diseña sistemas electorales en todo el mundo lo que premia es la representación de individuos en el sentido de tratar de hacer la mayor cercanía que existe entre la conversión de votos en escaños sea lo más cercana posible o sea que no hay unas grandes divisiones frente a eso dentro de esto se considera se considera esos estados más grandes que tienen más votantes ahora bien muchas veces sobre todo en el último tiempo se ha considerado también más el aspecto geográfico y en cierta medida lo están considerando en el sentido de que claro a veces hay sectores geográficos que son más menos grandes pero que tienen pocos representantes porque tienen pocos habitantes claro si uno fuera totalmente justo por ejemplo distribuiría todo por el número votante en el caso chileno por ejemplo en la undécima región no debería haber ni un diputado ni ningún senador entonces eso se trata de evitar estableciendo ciertas cuotas mínimas entonces ahí tenemos en Estados Unidos por ejemplo que se ha escogido cuotas mínimas de dos por ejemplo claro y hay algunos casos como California que tiene un nivel de crecimiento mucho más grande y sigue manteniendo los mismos 55 en los últimos 10 años entonces tampoco se ha permitido eso que se haya que lo que pasaría en Chile si es que nosotros realmente respetáramos la conversión de voto en Escañón tendríamos ahora claro que prácticamente valdría la pena hacer campaña solo en Santiago porque ahí está acá la mayor parte concentrado la mayor cantidad de personas lo otro en cuanto a las leyes y la constitución en sí hasta la forma de la elección indirecta una constitución chiquitita norteamericana y ahí está esa forma de la constitución indirecta después hay una serie de leyes estatales donde las leyes del número de delegados eso es una ley a nivel federal pero después hay leyes específicas estaduales estatales para la elección y las formas de elección por ejemplo los tipos de voto y cada uno está todo mezclado tenemos los principios están muy pocos en la constitución norteamericana de las constituciones antiguas que son muy muy pequeñas que mucha gente dice que sí deberían ser y después viene otro juego de leyes en este caso está así en distintas leyes todo tipo de ley en cada uno de los estados y te establecen ciertas formas específicas de votación y algunas hasta leyes hasta locales porque por ejemplo se cierran las urnas en determinados minutos qué pasa si la persona llegó a votar pero ya estaba dentro del registro no alcanzó a votar pero estaba dentro del lugar pero se cerró la hora entonces algunos estados dicen sí también hay ahora más para votar otros dicen que no qué es lo que pasa si es que estaba votando en una máquina y se trabó entonces algunos estados dicen no en ese caso improbable pero qué ocurre hasta se hizo una película sobre eso no sí puede votar de nuevo otro no el voto entonces todo depende está a todos los niveles sí bueno existe toda una legislación acerca del gasto electoral pero es cierto eso se financia principalmente con gastos del estado perdón gastos privados pero también hay toda una forma de financiamiento con gastos públicos que uno pueda aceptarlo o no no recuerdo bien en el caso de las elecciones presidenciales cuáles son los límites etcétera ahora pero generalmente ¿cómo se hace? generalmente se hacen con tipos de reuniones entonces se hacen grandes donantes o se hacen reuniones donde la gente va a ir a votar entonces uno de los grandes que está haciendo estas reuniones para Hillary Clinton es George Clooney ¿cierto? el actor entonces él va a ser uno y después se van a ganar otros actores pero la mayor parte del actor de Hollywood son un demócrata y ellos van a hacer estas reuniones entonces hacer una cena con George Clooney por dos millones de dólares entonces mucha gente que tiene dinero va a ir a la cena con George Clooney a pagar los dos millones de dólares y así se empiezan a financiar gran parte de esto lo demás con donaciones ahora estas donaciones son sí que son registradas existe quizás yo reconozco mucho mejor la ley de financiamiento británica que la norteamericana pero yo sé que hay unos límites y se registran la gente que hace las donaciones entonces importando un poco los montos además no solamente ellos quieren que además se registre porque ustedes saben que como en el caso de Europa donde yo al hacer una donación descuento impuesto entonces es mejor registrarlo es mejor que salga yo donando y no de nada porque igual me van a descontar impuestos sería lo mejor que podría hacer entonces existe una regulación bastante grande ahora en el caso de él que es millonario sí pero probablemente él no va a gastar gran parte de su dinero en esto la mayor parte lo va a obtener así buscando cosas de su empresa etcétera él no creo que haga gran parte de una inversión ya lo hizo con el programa de televisión que tenía no gastó mucha plata consiguió gente por otros lados para que se lo financiara dudo que vaya a cambiar ahora porque es un tipo bastante reacio en ese sentido entonces no creo que vaya a ser algo muy muy importante ahora generalmente los demócratas siempre tienen mayor capacidad para recolectar dinero que los republicanos gracias gracias para continuar don Guillermo Holzman hará una proyección estratégica de estas elecciones presidenciales bien muchas gracias buenas tardes gracias por la invitación del director Verónica por poder compartir algunas ideas en torno a lo que se espera de esta elección de este proceso de este año y particularmente del próximo presidente que asuma en enero del año 2017 a ver en primer lugar yo iría ir destacando algunos hitos quizás voy a hacer telegráfico pero con la idea de que después podamos conversar porque yo creo que es muy interesante la primera situación es que cuando se da inicio a esta carrera presidencial a principios de año nos encontramos con un partido republicano fragmentado donde hay alrededor si mal no me falla 14 precandidatos que van a la primaria donde Jeff Bush era uno de los más destacados y preferidos dentro de otros y un partido demócrata que aparecía cohesionado y que aparecía todo con la única alternativa de Hillary Clinton todos sabemos lo que pasó no voy a contar toda la historia finalmente el que nadie pensaba que iba a ser candidato republicano termina haciéndole un outsider dentro de la política estadounidense y dentro del partido republicano particularmente en que se impone y en el partido demócrata aparece Bernard digamos Sanders o Bernie Sanders como le dicen como un líder que convoca a las nuevas huestes demócratas a votar un nuevo líder 70 años como bien decía Miguel Ángel lo cual ya nos coloca algunas cuestiones importantes que quiero destacar la primera que tiene que ver que en Estados Unidos algo está sucediendo que está generando un cambio en el comportamiento electoral y político de los ciudadanos estadounidenses la segunda que los nuevos líderes no están asociados a una generación sino que a las ideas ya en el caso de Sanders quizás podríamos tomar acá a Mujica por ejemplo entonces no hay una correlación directa o necesariamente directa entre ser joven y renovación de la política la política se renova por las ideas no necesariamente por el tema generacional yo creo que hay como dos lecturas entonces pero tenemos los perfiles el perfil de Trump es un perfil en términos políticos rupturista que va al choque confrontacional directo y muchas veces del lenguado si ustedes gustan y eso consigue votos dentro de los republicanos en el caso de Sanders va más al corazón más ideológico y se plantea con un partido demócrata al interior de un partido demócrata él viene de los libertarios viene tiene otra otra carrera y se plantea al interior del partido demócrata en términos contestatarios o sea es decir contra el establishment y se plantea básicamente en términos de la desigualdad entre varias otras cosas más pero por hacer un resumen así muy muy sucinto y la forma de hablar la forma de que toma el micrófono digamos bueno con la mano izquierda lo hace con la mano izquierda y agita la derecha así para arriba para abajo tiene medio agachado empieza a contrastar con una pulcra Hillary al que viene a ser secretaria de Estado primera dama etc y empieza a romper los esquemas dejo hasta ahí los perfiles solamente para dejar el tema que a mi modo de ver en lo que sea ya la campaña presidencial probablemente tal el perfil de ambos si es que Trump finalmente es el candidato republicano todo indicaría que sí pero creo que en política hay muchas cosas que pueden pasar y ya voy a explicar por qué quizás Trump se encuentra resquicio para que no lo sea y en el partido demócrata con toda certeza ya como bien sabemos la primera de ayer va a ser Hillary Clinton de hecho ayer Hillary Clinton se reunió por una hora con Sanders en lo que es la primera acercamiento para negociar no solamente el programa sino que la vicepresidencia entonces son los dos elementos que van a estar ahí presentes pero eso vamos a verlo después avísenme si me largo con mucho por favor estoy tratando de ser súper breve a ver el contexto en el cual se da esta lección en primer lugar tomemos un contexto económico en términos económicos Estados Unidos está en un proceso de recuperación económica que para algunos es espectacular para otros va gradual pero que va hacia arriba va con crecimiento que para Estados Unidos puede ser o sea para nosotros es muy pequeño un 2% que se yo pero que para Estados Unidos dado su tamaño de economía es espectacular entonces yo diría que ahí tenemos una cosa importante pero también tenemos otra cosa que las reformas propuestas por Obama desde el punto de vista social han podido avanzar solamente a medias no han podido implementarse completamente ¿por qué? por una cosa que también pasa en el resto de América el conflicto entre ejecutivo y legislativo un ejecutivo de un signo un legislativo controlado por la oposición que en Estados Unidos lleva al inmovilismo en otros países lleva a la crisis y ahí hay una clave yo diría de esta última década es decir un ejecutivo legislativo contrario a una democracia consolidada si usted gusta no madura como podría ser la de Estados Unidos la lleva al estatus quo al inmovilismo a otra la lleva a la crisis entonces yo creo que hay un tip también interesante de considerar y en lo económico empieza a suceder de que las ayudas que Obama o gobierno demócrata aprueba son bien recibidas en todos aquellos que tienen un salario anual menor a 15 mil dólares todos los que están mayor de 15 mil dólares que es idea que se media baja si ustedes gustan y particularmente los que están entre 50 mil y 150 mil dólares anuales son los que no han recibido nada del crecimiento económico de Estados Unidos entonces tenemos una cosa extraña que se llama frustración y yo creo que me dirán que están de acuerdo conmigo que la variable frustración no estaba hasta hace una década de atrás entre los elementos que uno analizaba de la política ¿qué cosa es la frustración social? uno sabía que existía pero ¿cómo impacta en la política? yo creo que recién lo estamos viendo hay otra cosa que se llama expectativas y que también está influyendo en el comportamiento político pero no de todos particularmente de quienes de los menores de 40 y dentro de ellos de los milenials los que nacen después del año 80 son ellos los que han votado por Trump son ellos los que han votado por Sanders normalmente en Estados Unidos la convocatoria a las primarias suele ser el preámbulo de cuánto van a votar posteriormente ya en la elección de los delegados electorales entonces tendríamos una parte al menos en términos de hipótesis una parte de electorado nueva que estaría votando en noviembre entonces acá hay un cambio algo ha pasado y que tiene un efecto digamos desde lo económico esta generación de milenials va a ser la primera generación que va a recibir una situación económica desmedrada respecto a lo que habían tenido sus padres todas las otras generaciones habían recibido o habían tenido acceso a mejores oportunidades y mayores ingresos esta generación la primera que va a recibir menos ingresos y esto es bueno saberlo porque en el fondo en Estados Unidos determina un comportamiento electoral y ahí está Trump y Sanders ahora ¿a quiénes responsabilizan ellos de todo eso? a Wall Street al establecimiento de los partidos políticos a la Casa Blanca a la burocracia estatal o federal y es ahí donde los discursos de Trump se han concentrado es ahí donde el discurso de Sanders se ha concentrado y es ahí el resultado que han tenido entonces yo diría ¿hay una percepción de frustraciones y expectativas que hoy día va contra la institucionalidad? si ustedes dejan avanzar su mente se van a encontrar de que en varias democracias incluso en América Latina hay algo parecido o señales de eso con distintas características probablemente pero estamos más o menos en las mismas situaciones políticas entre paréntesis este es quizás uno de los primeros momentos a nivel de mundo donde los procesos políticos de Europa y América Latina van casi en forma simultánea entonces antiguamente décadas pasadas primero era Europa cuando pasaba Europa nuestros políticos viajaban a Europa traían los libros de Europa y nos decían que es lo que había que hacer ahora tenemos que verlo por televisión porque es demasiado rápido entonces yo diría ahí tenemos una cosa entonces hay un contexto en lo económico distinto en lo político hay una necesidad de un Estado más eficiente y eso lo voy a decir muy brevemente se trata de una exigencia de mayor participación de mayor gobernanza en la práctica en términos concretos y eso es una exigencia que hoy día está en el ámbito político para poder establecer la relación entre sociedad ¿no es cierto? y establecimiento del Estado o el poder en el que más específicamente este contexto político a su vez yo lo voy a centrar mucho en el poder de la burocracia más que más que el tema ya dijimos que los demócratas como estaban los republicanos también los otros partidos siguen incidiendo pero sin mayor posibilidad de influir realmente si uno quiere entender lo que va a pasar acá o lo que ha pasado hasta ahora particularmente si uno mira el comportamiento de Estados Unidos en Medio Oriente con Rusia con OTAN es necesario distinguir el pensamiento que tiene el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que es que preside el presidente y que tiene la Agencia de Seguridad Nacional como principal asesora y esa Agencia de Seguridad Nacional es la que procesa la información con la cual se define Estados Unidos en términos más estratégicos en el corto y más llano plazo y se mide el impacto de la decisión estadounidense otra cosa distinta es el Departamento de Estado que tiene una burocracia especial y específica con objetivos también claros pero que no siempre está de acuerdo con las decisiones presidenciales recuerden que fueron las razones por las cuales finalmente Hillary Clinton sale también como Secretaría de Estado o se mantiene para no generar una crisis del gobierno Obama y después está el Departamento de Defensa y dentro del Departamento de Defensa está el Pentágono no voy a nombrar a la otra Secretaría de Estado que son también relevantes la del Tesoro particularmente entonces si no consideramos en forma diferenciada cada una de esas cuatro estructuras no vamos a entender lo que va a pasar después hoy día lo que sabemos es que el Pentágono a raíz por ejemplo de la no toma decisión de Obama en torno a la acción de Estados Unidos sobre Bachar el Assad y en Siria particularmente sobre el Estado Islámico finalmente para lograr el objetivo de que interesaba a Estados Unidos el Pentágono le pasó información reservada por debajo de la mesa a Rusia para que Rusia hiciera el trabajo que había que hacer de tal manera después frenar el Estado Islámico y evitar en la práctica digamos su avance eso costó la salida de los general claro cuatro meses después que eso se hizo entonces yo diría acá tenemos una situación en la cual debemos mirar si queremos analizar bien mirar el comportamiento que cada uno tiene y mirar entre líneas y para mirar entre líneas para ver todo eso aparte de las páginas web Estados Unidos es una maravilla para poder saber qué es lo que hace lo publica todo el tema que se va a buscar pero una forma de poder saberlo es ver los presupuestos y las partidas porque son bastante detalladas si uno mira los presupuestos estadounidenses si manejan la nomenclatura básica de la distribución presupuestaria va a poder saber mucho de la política estadounidense sin leerse 400 páginas entonces yo diría ahí hay un tema que yo destacaría como contexto político porque la pregunta es si gana Trump ¿tendrá burocracia que lo siga? ¿o Trump tendrá que negociar con esta burocracia? y ahí bueno después podemos ver algunas respuestas pero yo diría que por ahí va el tema para Hillary Clinton no es tema porque conoce la burocracia y sabe el juego del poder que hay dentro de eso la siguiente cuestión es ¿quién va a quedar con la mayoría en el Congreso? ¿los demócratas o los republicanos? y entre los republicanos si Trump va de candidato ¿quién se va a querer sacar una foto con Trump? claro yo el otro día acá en Chile decía empiecen a mirar ¿quién se saca foto con quién? digamos esos son los indicadores no voy a decir nada más respecto pero esos son los indicadores respectivos ya pero y el otro es que esto solamente vamos hablando del contexto el otro elemento del contexto es lo social y ahí yo diría que está todo lo que es política social educación salud que están al debe para sectores importantes de la población está el tema de la migración inmigración o sea de la inmigración tanto legal como ilegal y particularmente con mayor énfasis en la ilegal recuerden que hay una inmigración ilegal que a raíz del primer periodo de Obama se le permitió o fue la anterior no me acuerdo pero hay un sector de esa inmigración ilegal que se le permitió pagar impuestos no siendo ciudadanos y hay varios digamos de toda la cultura hay muchos que están pagando impuestos religiosamente pero no son ciudadanos entonces hay una zona gris de la inmigración que no se menciona mucho pero que es la que paga impuestos y que a virtud de los derechos en Estados Unidos no son datos públicos entonces ubicar a esa gente que piensa que ya es ciudadano estadounidense porque está contribuyendo a la economía de Estados Unidos finalmente hay un tema y se lo menciono porque no todo el mundo lo sabe pero estaba en esa zona en lo social yo diría que destaca y a raíz lo que pasó en Orlando hace un par de días atrás y el tema de la violencia la cantidad el tema de la violencia yo creo que se va a instalar como un tema de campaña definitivamente y que está en el contexto en lo que va los últimos cuatro años si mal no recuerdo la estadística hay más de 173 balaceras de los cuales al menos cinco o seis podrían tener características terroristas pero estamos hablando de la escuela biblioteca lugares públicos malls etcétera la violencia ha aumentado y eso tiene que ver con lo que era frustración entre otras cosas entonces hay un fenómeno social distinto en Estados Unidos que va a estar incidiendo en cómo se va a hacer el comportamiento en toda esta elección ya vimos los actores vimos el contexto vamos ahora a qué cosas plantean estos estos candidatos asumiendo que Trump va a ser el candidato republicano Trump claramente y se deduce un poco lo que yo he señalado está en contra de que de Wall Street considera que son unos ladrones para ocupar las palabras de él son unos ladrones unos especuladores y por lo tanto hay que regularlos y colocarle más impuestos y que la gente que gana menos pague menos impuestos y eso probablemente tal cual señala de que hay que construir un muro con México y que lo van a pagar ellos porque va a retener la remesa que le manda de Estados Unidos a México y con eso lo va a pagar entonces retiene la remesa y con eso financia el muro y así suma y sigue Donald Trump tiene una característica que es notable a mi modo de ver Melán que se dedica más a esto que yo él dice una cosa hoy día dice yo odio a los mexicanos y mañana va y se come un taco mexicano y la gente cree que ama a los mexicanos y le cree lo último y se olvida lo que dijo antes su capacidad comunicacional o comunicador es impresionante pero ahora viene un tema de cómo va a ser en la práctica para poder plantearse frente a a un partido republicano que lo mira con desconfianza y recelo y ahora a través de lo que pasó en Orlando volvió a tomar distancia Paul Ryan que es el líder republicano en el Congreso volvió a tomar distancia de Donald Trump ya habían conversado ya un par de veces y tomaron distancia porque Donald Trump no representa el pensamiento del partido republicano y de ahí viene la apertura de que efectivamente se produzca una situación en la convención republicana que vaya orientada a evitar que él sea el representante republicano digamos para elecciones presidenciales vamos a ver qué es lo que sucede sin embargo si uno tuviese que catalogar a Donald Trump él está ante todo ahí lo colocó Miguel Ángel él cree que Estados Unidos debe volver a ser grande hay una crítica como Estados Unidos es hoy día y Estados Unidos debe volver a ser grande a ser una gran nación ser el líder mundial en lo político económico y militar le va a cobrar a los países si quiere que lo defiendan a Japón por ejemplo a Israel digamos lo que gasta Estados Unidos en defender otros países es demasiada plata y si quieren que Estados Unidos lo haga le tienen que pagar o si no que se defiendan solo tiene una propuesta pragmática con China tiene una propuesta pragmática con Rusia y tiene además una visión muy militarista si ustedes gustan respecto a Medio Oriente la propuesta de Donald Trump asusta porque es ver un Estados Unidos aislado del resto del mundo es crítico los tratados de libre comercio partiendo por el NAFTA hasta todo lo demás incluyendo el TPP y el TTIP está bien dicho el TTIP como el de Estados Unidos y Europa entonces yo diría que la primera consecuencia que uno podría visualizar con Donald Trump es que los tratados van a ser revisados y los beneficios que afecten los intereses de Estados Unidos van a ser cambiados o por lo menos van a entrar en un proceso de cambio ¿qué cosas hacen esos intereses? aquellos que le bajen el salario al trabajador aquellos que impacten la productividad de Estados Unidos y así su gran enemigo en lo comercial va a ser China por lo tanto digamos si va a ser China ¿dónde está la gran competencia? mano de obra en consecuencia ¿cuál va a ser la presión de Trump? obligarlo a que sigan todas las reglas internacionales exigencias certificaciones de tal forma de que el valor de la mano de obra sea equiparable a la que hay en Occidente de tal forma de quitarle competitividad a China obviamente China no está de acuerdo con eso definitivamente pero es ahí donde hay una situación que el mismo Trump lo ha colocado Trump a su vez no ha colocado tampoco mucho contenido a la otra propuesta y tal cual decía Miguel Ángel esto recién lo vamos a conocer después en las convenciones porque hay que saber quién va a ser el compañero de fórmula quién va a ser el vicepresidente y hay que saber también si acaso qué cosas va a negociar con el Partido Republicano porque hay cosas que claramente no va a estar de acuerdo como el tema de ser un país aislado por ejemplo y el Partido Republicano puede estar muy de acuerdo con lo que Trump propone en términos de bajar el gasto del Estado que a todos los llama que son unos flojos que no sirven para nada que se yo que hay que disminuir el tamaño del Estado eso lo dice Trump por si acaso entonces entonces en la práctica Trump va con una lucha contra todo establishment y es él que está convocando a lo que llamábamos los millennials los millennials o la gente más joven que no se siente beneficiada o aquellos que son de la clase media y que han visto que los 8 años de Obama a los beneficios no le han llegado por sí entonces ahí yo leía que está ¿qué pasa con Hillary Clinton? Hillary Clinton llegó confiada y ha tenido que esforzarse para poder mantenerse en lo que o sea interesa ella está también por cambios fiscales por una modificación de que beneficie a la gente que tiene menos ingresos que haya que haya todo una mayor eficiencia en el trato con el Estado particularmente en materia de impuestos también está de acuerdo en que se aumente el sueldo mínimo ya algo hizo el gobierno de Obama ahora hace poco elevó el valor de la obra de trabajo mayor asistencia social una continuidad en cierta forma de lo que ha hecho Obama perfeccionando lo que tiene su gran caballo de batalla es el impulso de la energía limpia es transformar que Estados Unidos produzca sobre el 33% de energías limpias de aquí a unos 20 años más y años más perdón entonces yo diría que tiene también su visión sobre los inmigrantes y la necesidad de regularización a raíz de la aparición de Sanders porque Sanders también va en lo mismo es decir necesitamos fortalecer Estados Unidos y para fortalecer Estados Unidos necesitamos que haya trabajo y los tratados libre de comercio afectan el trabajo en Estados Unidos ergo hay que revisar los tratados libre de comercio y parte de eso lo ha ido incorporando en el discurso por lo menos Hillary Clinton en términos de poder ver que eso no está tan así como se piensa Hillary Clinton digamos ha debido incorporar en consecuencia como decía ideas de Sanders y probablemente la negociación final va a ser ahora con lo cual la propuesta de Hillary Clinton iniciales van a tener un cambio de aquí a la convención de julio cuando ya ella sea nominada oficialmente también quiere digamos arreglar la situación de los inmigrantes cosa que siguiendo lo que allá había hecho Obama también quiere generar mayor regulación en Wall Street a crear acá en Chile llamaríamos superintendencia pero quiere crear entes reguladores que sean mucho más potentes sobre Wall Street pero que también obligarlos a criterios de gobernanza y eso es rendición de cuentas o sea evitar otro boom inmobiliario que así yo como se hubo en su minuto esta burbuja inmobiliaria y eso es habría que evitarlo ella también está por limitar los gastos de las campañas políticas en este minuto no hay límite en consecuencia pueden crecer así exponencialmente y también está proponiendo eso entonces yo diría que tenemos algunas conclusiones hasta ahora que me parecen interesantes primero el resultado de la elección presidencial no está asegurado hay una encuesta que se hizo que yo diría que referencian nada más quizás hay otras más que le daban a Clinton un 52% y a Trump un 46% o perdón un 44% entonces eso tengo en cuenta hecha hace un mes atrás yo considero que es poco en todo caso pero la pero da cuenta o sea es poco que gane por 52 pero que Trump tenga 44 también llama la atención entonces ¿Trump puede dar un golpe a la cátedra? sí podría no hay no hay no hay como decir que no de mi punto de vista por lo menos ¿Y Hillary Clinton podría perder? sí podría perder pero después de eso independiente de quien gane ya con el cambio con el cambio de eje que hay en las propuestas de Trump y de Hillary Clinton tenemos el sistema financiero estadounidense va a sufrir modificaciones eso implica que sufren modificaciones en la economía mundial como primera conclusión así más menos pero van a haber un cambio de regulaciones y eso tenemos que ir a preguntarle a Europa porque ahí se están haciendo regulaciones y negociando regulaciones financieras y esto implica crimen organizado lavado de activos etcétera Chile tiene problemas con eso por si acaso ya de punto de vista de lo que lo que hacen lo que están viendo los organismos internacionales segundo el tema el tema de la migración va a pasar a ser un tema que tarde o temprano va a ser de América Latina es decir nosotros lo vemos hoy día acá en Chile con la llegada de no sé estianos colombianos peruanos bolivianos sin embargo lo que más llama la atención que lleguen dominicanos y que vengan ¿no es cierto? por pagando o sea lleguen en forma ilegal cuando ellos podrían llegar en forma legal eso no deja llamar la atención de ahí en un crecimiento que no que no es menor el otro tema que es importante para nosotros el tema del tratado libre de comercio Chile tiene la apuesta completa en el tratado libre de comercio con Estados Unidos bueno tenemos una cantidad de tratados que no es menor y ahora estamos apostando por el TPP por el Trans-Pacific Partnership sin embargo el Trans-Pacific Partnership solamente tiene sentido si Estados Unidos logra firmar con Europa el TTIP si no se firma el TTIP el TPP no tiene mayor sentido y eso es una cuestión estratégica a su vez en Europa vamos a tener dos cuestiones que para América del Sur y Chile son importantes uno el 23 de junio el Brexit ya que hoy día están todos asustados con el tema porque piensan hay encuestas que dicen que van a votar que no los que quieren quedarse en la Unión Europea no van a ir a votar y los que quieren irse son los que van a ir a votar bueno ahí estaban peleando el pobre Cameron estaba ahí vuelto loco tratando de que la gente vaya a votar para quedarse en la Unión Europea todos los análisis indican que Inglaterra se estaría quedando sería una sorpresa muy desagradable para muchos que fuera al contrario también tenemos la elección en España ya que también va a tener un sentido son cuatro candidatos el debate el domingo no fue de lo mejor entonces yo diría que hay un contexto también que extraño tenemos a Rusia y China Rusia con su propuesta al 2025 o sea China al 2025 que es convertir a China como una potencia manufacturera y luego está digamos One Belt One Road que se yo que es recrear la ruta de la seda en términos de más largo plazo con toda una serie de elementos que van a ser relevantes entonces yo diría que en este contexto las propuestas de Donald Trump y Hillary Clinton van a tener un impacto y yo creo que Estados Unidos no va a ser el mismo de lo que conocimos con Obama ni va a tener la solidez de continuidad de algunas políticas y vamos a tener un cambio porque el mundo además está cambiando porque he dejado fuera el terrorismo Medio Oriente o sea ustedes piensen que Israel al alejarse de Estados Unidos o Estados Unidos alejarse de Israel como ustedes prefieran Israel ¿cómo se asegura de que Irán no lo ataque? conversando con un aliado de Irán adivinen quién Russian entonces hoy día Israel en términos pragmáticos está negociando o sea ya negoció de hecho con Rusia para que Rusia le evite que Irán lo ataque Canadá está ahora negociando con Irán a pesar de los cuestionamientos más impresionantes que Canadá tiene con Irán entonces hay un tema de realismo o pragmatismo que favorece a Donald Trump pero no favorece a Hillary Clinton esa suerte de capacidad de adaptación que se yo favorece más a un Donald Trump un Donald Trump que al final negocia o sea él dice una cosa pero después negocia y yo diría que en Estados Unidos finalmente se han dado cuenta de eso los ataques contra Donald Trump han ido disminuyendo porque negocia dice no yo no quiero tal cosa pero al día siguiente bueno ya sí podría ser y se sienta a negociar entonces yo diría hay un cambio de estilo en el comportamiento político que lo tiene Donald Trump y Hillary Clinton pretende hacerlo que otra cosa cuando termino para dar paso a las preguntas Hillary Clinton en su personalidad desconfía a su equipo le gusta ver hasta lo último ver los detalles por si acaso sé que le pasó algo si alguien está filtrando algo en el equipo de Donald Trump si usted quiere trabajar con él se firma un convenio de confidencialidad absoluto que incluye que ustedes no pueden decir que trabajan con él de tal forma que todo es digamos todo el secreto resumen la política estadounidense no va a ser la misma y conocemos hasta ahora y es necesario encontrar las claves para poder interpretarla adecuadamente a partir cuando conozcamos ya los programas de gobierno que van a tener todos ellos hay que decir ahí está gracias 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 requiere llegar un grupo que motive a los electores provocar por diferencia de opiniones una una confrontación que obligue a la votación o que obligue llevar a llevar a votación justamente el candidato y eso se hace por los superdelegados nada más o sea que hay un espacio donde eso puede ser posible pero requiere una conspiración previa un campullazo como se dice acá en Chile ¿Alguna otra pregunta? ¿Paula? Paula Yo tengo una pregunta respecto de lo que podría suceder para América Latina o sea me quedó claro lo que usted mencionó respecto de los efectos particularmente en temas de migración y en temas de tratado de libre comercio no solamente con el TPP sino también con el NAFTA que en el caso de Trump lo ha cuestionado y lo que tienen a los mexicanos muy nervioso pero será que porque nosotros sabemos que durante las últimas presidencias de Estados Unidos América Latina ha sido casi invisible o sea no está dentro de las prioridades de Estados Unidos ¿Será que lo hostil de Trump hacia los mexicanos y por extensión hacia lo latino instalará el tema de los latinos en la campaña ya de ambos candidatos pudiendo tener efectos en la relación de Estados Unidos con América Latina? Me explico me queda clarísimo que si Trump sale presidente América Latina estaría muy complicado una serie de temas pero será que Hillary Clinton producto de lo que se mencionaba anteriormente respecto de que ella por ejemplo ha hecho campaña en español será que ella si sale presidenta invertirá recursos tiempo en mejorar en acercarse a países de América Latina y lo pregunto particularmente respecto al sistema interamericano que está pasando por un momento complicado producto de falta de financiamiento vimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tuvo casi dinero para sesionar sesionó finalmente acá en Chile pero la verdad es que está en una campaña para justamente tener recursos ¿será que el hostigamiento de Trump hacia América Latina podrá tener un efecto quizás positivo hacia América Latina si es que él no sale? A ver déjeme empezar para empezar la respuesta que no es simple con alguna idea es base los latinos en Estados Unidos son estadounidenses nosotros queremos ver como latinos cercanos a nosotros pero los que están viviendo en Estados Unidos ya saben que estar en Estados Unidos es pensar como estadounidense vivir como estadounidense y querer lo que Estados Unidos quiere y para eso es un antiguo pragmático porque mandan remes a sus países pero estar en Estados Unidos es impresionante no sé si Miguel Ángel tiene la misma experiencia pero los latinos piensan como estadounidenses que además es una exigencia para ser ciudadano todo eso lo segundo para Trump América Latina no tiene mayor sentido salvo lo que le puede hacer funcionar lo utilitario para Hillary Clinton me temo que no está tan lejos de Trump el partido demócrata tiene más sensibilidad por la democracia ayudar a las democracias y eso nos acerca lo político pero si vamos un poco a lo económico los temas van por otra cosa yo diría por el tema más estratégico que en América Latina nos aborda yo normalmente lo digo en curso por grado particularmente ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos a las potencias de Chile? ¿qué cosa es lo interesante de Chile? porque todo esto parte de una pregunta que yo le hago bueno ¿por qué piensan ustedes que China quiso firmar su primer tratado de libre comercio con Chile? por el cobre ¿para qué? basta que haga una buena oferta y le bajamos el precio lo que quiera porque nosotros era vender cobre no necesitaba un tratado de libre comercio y nosotros pensábamos que sí o sea ustedes piensan usted no maneja mejor el dato que yo nosotros debemos hacer una economía al 0,0 y tanto por ciento de la economía mundial o sea si Chile desaparece el mundo no se entera o sea derechamente entonces yo le decía ¿cuáles son las cosas más estratégicas de Chile que se ven en las potencias? primero la costa que está asociada a una proyección de 200 millas marinas que a la cual sumamos las islas con igual proyección ahí tenemos una bodega de alimentos futura de Martía eso es lo que mira un país estratégicamente lo segundo tiene que ver con el control sobre una boca de las trechas magallanes o sea tenemos el control no solamente de submarinos nucleares eventualmente sino de los grandes cargueros de las siguientes generaciones que vienen una cosa es la que van a pasar por el canal de Panamá allá con el Sánchez pero vienen buques más grandes que eso entonces eso van a pasar por el estrecho lo otro es la proyección de la Antártica ustedes probablemente acá se han dado cuenta de cómo se han aumentado la cantidad de bases como sea Antártica cuando yo me enteré que Ecuador tenía una base allá ya no será mucho y jamás que aparezca una base de Cuba una buena proyección que uno no sabe entonces pero la Antártica importa ¿por qué? porque tiene recursos potencialmente agua etcétera una serie de elementos y yo agregaría un cuarto elemento que importa la potencia si uno mira el desempeño de Irán China Rusia en toda América del Sur es el tema de los metales raros aparte de uranio entonces yo diría que son los elementos que están ahí por eso Chile es importante desde el punto de vista estratégico que coincide que a su vez en su minuto en el año 82 establece un modelo neoliberal que es el que queda vigente después del término de la Guerra Fría y ahí se llama nuestra importancia porque ese modelo es el que maneja la globalización nos gusta o no nos gusta este es el dato entonces en esa perspectiva el Partido Demócrata no se ha perdido veamos ahora la otra parte Estados Unidos yo diría no sé si se aburrió pero cambió de estrategia es mucho más académico no quiere intervenir en los países quiere obtener lo que los países le tienen que dar nada más y el Departamento de Estado hace varios años atrás cambió su forma de relacionarse con su embajada dentro de América Latina y es así que antes los embajadores viajaban a Washington a recibir instrucciones ahora todos los meses se hace una reunión por zonas dentro de América Latina cambiándose en cada uno de los países donde vienen los funcionarios del Departamento de Estado a dar instrucciones respecto a lo que pasa y las cosas que hoy día le interesa a Estados Unidos es conocimiento es información de hecho hasta el año pasado una de las dependencias importantes dentro de la embajada era la oficina no me acuerdo como se llama tecnológica de acuerdo tecnológico y que se dedicaban a buscar todas las tesis de ingeniería y similares a financiar algunas a fotocopiar otras y se la llevaban es la misma razón por la cual uno entiende por qué Irán tiene un canal de televisión en español que transmite desde Teherán y así sucesivamente entonces nosotros no vemos como nos miran y yo ahí vuelvo a tu pregunta yo ahí vería Hillary Clinton con la experiencia que tiene nos mira en sentido mucho más pragmático nosotros aún pensamos en términos más idealistas pero mientras los países de América Latina no hagamos y de Chile se esperaba eso escúchame que te digo se esperaba si mientras los países no hagan el salto a innovación y mayor productividad no van a existir para Estados Unidos China ya está migrando de Chile está pasando por Perú ahora y va a desaparecer luego de América Latina porque se va a concentrar en África ya sacó todos los recursos que necesitaba acá en América Latina y los otros recursos que tienen tienen que ver con la estación espacial digamos en Tierra del Fuego tiene que ver con el litio en Bolivia ya tienen que ver con otras cosas pero no con Chile ya entonces yo creo que ahí tenemos una situación complicada donde para Estados Unidos yo diría en general independiente de quien gane América Latina ha ido perdiendo peso estratégico o valor estratégico somos un aporte para la economía y relativo somos un socio estratégicamente necesario sí para dónde para China para construir la alianza del Pacífico y por qué porque con eso se controlan las rutas marítimas si logramos una alianza en términos de comercio necesariamente vamos a controlar las rutas marítimas y el One Belt One Road marítimo de China que va hacia Europa necesita control de ruta y por eso la cuarta flota estadounidense es la conformación de las marinas de Colombia Perú y Chile más los buques de Estados Unidos y esa es la cuarta flota si ustedes leen la estrategia de seguridad de Estados Unidos figura claramente quiénes son los aliados de Estados Unidos y Chile es uno de ellos entonces yo diría tenemos un sentido no creo que vaya a cambiar mucho digo sinceramente así Obama viajó a Argentina porque estaba Macri y porque era una fuente de inversión una serie de otras cosas más digamos Obama su último viaje lo va a hacer a Perú por la PEC entonces yo diría tenemos una una visión que yo me diría América Latina no va a ser tan importante en el discurso en el discurso presidencial ni en la campaña presidencial no sé si te respondí en algo pero quise dar el contexto más que nada porque yo creo que no pocas veces se da pero voy a responder corto breve no sé si sería posible que pudiera un poco más en lo del TPP entiendo que tanto por el lado de los republicanos como de los demócratas el TPP se estaría cayendo entonces si puedo andar un poco más en eso allá yo les decía que el TPP tiene una característica importante en términos de estar muy vinculado a lo que sucede entre Europa y Estados Unidos el tema está en que nadie va a querer firmar un TPP en Estados Unidos mientras no esté zanjado el TTIP con Europa ¿por qué? porque ahí se están definiendo qué es lo que va a pasar con la industria farmacéutica qué es lo que va a pasar con la nanotecnología qué es lo que va a pasar con el ámbito de las comunicaciones qué es lo que va a pasar con las certificaciones agrícolas tanto de fertilizantes y todo todo lo que está asociado a eso el problema entre Estados Unidos y Europa es que Europa tiene exigencias de certificaciones más exigentes valga redundancia que la que tiene Estados Unidos y Estados Unidos quiere que la exigencia que firmó con el TPP sea en la que se firme con Europa y Europa no ha aceptado eso y Europa está dividida respecto a eso y todo hace pensar de que este año no va a salir y si no sale este año la probabilidad de que el próximo año sea aprobado es mucho menor entonces el Trans-Pacific Partnership tiene ese problema el Trans-Pacific y probablemente a lo mejor ustedes saben mucho más que yo de eso en alguna parte supone dentro de las modificaciones concretas el que crea su propio su propio mecanismo de resolución de conflicto o controversia interno dejando de lado el sistema internacional y obligando a los participantes a someterse al imperio de esa jurisdicción por decirlo de alguna forma pero a su vez también lo otro que no se dice es que el TPP obliga desde el punto de vista de seguridad el TPP genera un gasto en defensa y en desarrollo militar importante asociado a las alianzas todo país que está presente en eso se compromete a conformar una fuerza militar de defensa del TPP todo aquel país que no esté dispuesto a pagar los royalties innecesarios las patentes necesarias o vaya en contra de los intereses del TPP significa una posibilidad de conflicto armado el TPP de esa perspectiva es el nuevo TIAR así que de verlo de esa manera el TIAR de la guerra fría el tratado interamericano de defensa recíproca el TPP dentro bajo un paraguas comercial y económico y tecnológico tiene esa parte entonces el hecho de que Obama haya pedido un fast track para aprobarlo sin explicar todo lo que tiene y ahí donde el republicano y el demócrata han recibido las presiones de varias ONG para que sepan qué es lo que realmente está comprometiendo Estados Unidos y qué es lo que está haciendo con eso yo creo que por ahí va el tema Quisiera aprovechar la capacidad que ustedes tienen de análisis estratégico y prospectivo se ha hablado mucho de México se habla de América Latina en general pero nosotros sabemos que en Estados Unidos existe México como América del Norte existe Brasil existe Argentina Colombia considerando las transformaciones que se están produciendo ahora en Brasil con esta vuelta yo diría a la política exterior tradicional brasilera a la excelencia de Itamaraty que con un canciller como canciller José Serra estamos volviendo a que Itamaraty vuelva a tomar las riendas de la política exterior brasilera ¿ven ustedes algún tipo de proyección independiente de quien salga electo en los Estados Unidos de que se vuelvan a producir estas alianzas a nivel de América Latina y que Brasil sea un socio estratégico importante especialmente para el caso chileno? Sí definitivamente yo te quiero ratificar Brasil vuelve a a Serra en su discurso cuando asume como canciller lo dice claramente Brasil vuelve a tener una política exterior asociada a sus intereses nacionales a los intereses del país y lo dice claramente no a los intereses ni del gobierno ni de un solo partido a su vez también en una entrevista en una prensa y en una reunión privada que él tuvo o sea no que él tuvo hecha en Brasil se plantearía de que es altamente probable de que Dilma Rousseff sea definitivamente tituida y no asuma por lo tanto esto lleva otra cosa en Brasil de que Brasil dio un giro hacia una economía pro mercado y ese giro pro mercado le genera una alianza natural con Argentina y es un potenciamiento de Mercosur pero Mercosur ya no es el pivote estratégico en el cual descansa la proyección brasileña sino que es un instrumento para poder potenciar la proyección brasileña argentina y en esa perspectiva tal cual lo hizo Macri que ahora va a Puerto Vara si no me equivoco o fue bien ¿no es cierto? va a ir a Puerto Vara para la reunión de alianza del pacífico lo más probable es que también va a llegar un delegado brasileño Brasil ya comunicó oficialmente su intención de poder acercarse al alianza del pacífico y eso implica un vuelco de 360 grados prácticamente y probablemente esté con observador en la PEC en noviembre en Perú Perú tiene muy clara la película en términos estratégicos más allá que Kuczynski no tenga parlamento congreso que le va a generar conflicto y va a tener que saber cómo manejarlo digamos sin lugar a dudas la visión más estratégica de Perú está consolidada ya de aquí al 2020 y ellos antes del 2020 quieren estar en la OCDE y eso ha motivado gran parte de los acuerdos transversales que hay que incluyen al empresariado tanto terrateniente como financiero parte de las fuerzas armadas instituciones burocráticas del Estado como el Poder Judicial están ahí entonces yo diría que ahí Brasil va a volver a ser socio estratégico bueno Brasil va a volver a ser socio estratégico y se requiere que alguien tenga ideas estratégicas Chile Chile todavía no puede abortar nada Chile un poco perdió la visión estratégica que tenía antes en términos de lo que era la proyección de América Latina América del Sur etcétera tenemos una proyección estratégica más basada en lo económico solamente pero no en lo político y lo que viene ahora es muy político o sea es decir si lo económico lo está dictando las potencias pero lo político en términos de lo que hay que hacer yo diría que se requiere se necesita una perspectiva digamos distinta nosotros no tenemos un centro de pensamiento digamos de anticipación necesitamos anticipación estratégica y esa no la tenemos o sea si uno empieza Brasil por ejemplo va a negociar con México pero de lejos pero van a negociar de hecho ya tiene un acuerdo firmado prefirmado y aprobado por Itamaraty Brasil México lo que uno pensaba que no podía suceder nunca está sucediendo ahora entonces yo diría que no estamos pensando bien lo que estamos haciendo pero es porque no estamos anticipando lo que viene y lo que viene es bastante razonable verlo verlo cómo va a suceder Hola buenas tardes Carlos Valledares de la BCN usted mencionaba hace algún rato atrás de que cualquiera sea de los dos candidatos que salga elegido van a haber consecuencias de carácter financiero económico porque ambos quieren regular en parte lo que está mencionado Wall Street por ejemplo usted cree que el Brexit en Inglaterra es un anticipo a que Inglaterra eventualmente pueda afrontar de una mejor forma en forma independiente me refiero no en forma debilitada creo yo estando o siendo parte de la Unión Europea para las reformas que pudieran venir de ambos candidatos a ver yo el Brexit está dando mucho que hablar por varias razones no solamente porque haya dentro de Reino Unido digamos y aquí Reino Unido yo creo que es importante enfatizar Reino Unido digamos respecto a lo que es el Brexit como que no solamente Inglaterra está hablando Reino Unido yo diría que aquí es importante es que el Brexit por una parte está demostrando el costo de un país de estar o no en una comunidad de países como es la Unión Europea y la implicancia que eso ha tenido pero también se mezcla con la presión política que tienen los refugiados en Europa y el costo del Estado y se mezcla con la eficiencia de los estados en términos del manejo de su economía o sea es decir cómo es posible que algunos países tengan que estar financiando la fiesta de Grecia que si yo Portugal o otros países cuando digamos si cada uno estuviese solo sería distinto y sería más sano el Brexit entonces representa como cuatro cosas al mismo tiempo el Pew Research publicó un interesante estudio con mucha encuesta en cada uno de los países te lo recomiendo a su vez ellos se plantean en términos de que lo que ha ido pasando ha ido aumentando el pensamiento nacionalista y eso se expresa en las elecciones Autia fue el último ejemplo en Francia Le Pen ha tenido en preocupación bastante a los partidos tradicionales franceses entonces yo diría hay ahí una situación en la cual yo me debería decir es importante considerar que lo que está pasando en Europa en cierta forma se empieza a replicar también en Estados Unidos la idea esta de que mejor solo que mal acompañados si queremos verlo de esa manera o mejor vamos solos sin compañía como tú quieras mirarlo también empieza a hacer un cuestionamiento la idea de que la mejor forma de controlar el país por dentro un país globalizado y sometido a lo que dice el resto del mundo no puede controlar lo que está pasando internamente porque está sometido a toda la situación internacional en términos del sistema de justicia todo lo que tú quieras entonces el tema interno si vas a ser un elemento básico pero yo diría que tanto más complejo la correlación no es tan directa pero los factores son parecidos son parecidos en esa perspectiva y en el caso de Estados Unidos si yo diría hay reticencia incluso a juntarse con Europa como no lo ven con buenos ojos ¿qué tipo de alianzas van a surgir de ahí si es que la Unión Europea se deshace? o sea si Inglaterra se va y Reino Unido se va de la Unión Europea hay varios otros que lo van a seguir tarde o temprano pero si Reino Unido se queda tampoco va a ser tan fácil tampoco va a ser tan fácil porque se enfrentan a una a una China y a una India que está esperando miren miren Soho que es el presidente de India ya él ya declaró públicamente de que estaría fascinado de que Trump fuese el próximo presidente de Estados Unidos la pregunta es ¿por qué? una India que normalmente guarda estoico silencio ¿ya? está feliz que Trump sea presidente de Estados Unidos está en alguna no sé si me digo por Twitter no me acuerdo pero eso es lo que es ya para finalizar agradecemos la participación de don Miguel Ángel López y don Guillermo Holzman y esperamos contar con su colaboración en actividades futuras de nuestra biblioteca don Alfonso no sé si quiere bueno primero que nada agradecer a los dos expositores panelistas la participación de todos los colegas de la biblioteca esta es una de las tantas actividades que realizamos y queremos seguir realizando sobre temas tan interesantes como esto y la verdad es que nos fascinaron los dos obviamente que la parte política la llevó adelante en la participación no obstante la parte electoral que es sumamente interesante para nosotros nos dejó un poquitito podríamos haber seguido pero no queremos abusar de ustedes nosotros tenemos en nuestra página web y en la biblioteca un sistema de información territorial y estadístico en la cual tenemos justamente los resultados electorales asociados a indicadores yo diría de varios tipos es una herramienta interesante para ustedes que la puedan analizar y obviamente siempre estamos pendientes de todos los estudios respecto a las reformas que tiene el país de la crisis además de representación el sistema electoral etcétera pero nos interesaba el caso de Estados Unidos los dos aspectos que lo vimos respecto a la complejidad que tiene obviamente el sistema en sí que obviamente da para para mucho yo creo que es un tema no sé obviamente el sistema político completamente distinto al nuestro pero también está en cuestionamiento el sistema actualmente a través de la discusión de una nueva constitución y me pareció sumamente interesante obviamente que era uno de los objetivos que teníamos acá de tener una visión global acerca de la situación que vamos a vivir nosotros en el país yo creo que en todo el mundo obviamente que Estados Unidos es una potencia y lo va a seguir siendo en los próximos años respecto justamente a la situación interna de Estados Unidos primero primero de los dos partidos más importantes respecto a sus tendencias sus visiones con sus complejidades internas y después llegando un poquitito a la final ahora con las dos grandes candidaturas no obstante que requieren para el triunfo final negociaciones internas y de otro tipo bueno nosotros como observadores de acá un país tan pequeño que obviamente estamos en las ligas mayores yo diría en los tratados que hemos firmado a los cuales estamos comprometidos y los grandes compromisos como país que tenemos y recogemos obviamente las observaciones de ustedes en el sentido de que nos falta muchísimo lo hemos conversado acá con nuestras colegas queremos desarrollar evidentemente estudios estratégicos prospectivos de anticipación a nivel nacional que es una es una falla estructural del país los gobiernos duran la nada misma son cortoplacistas sus políticas son de coyuntura y nos falta esta visión estratégica que esperamos construir justamente reflexionando con invitados como ustedes así que yo les agradezco muchísimo les solicito un aplauso a nuestros panelistas y nos veremos en una próxima oportunidad